y saludos bienvenidos aquí a jose comprar el center vamos a hacer hoy una prueba de este dispositivo que venden en costco también lo venden en amazon hay diferentes sitios donde venden este dispositivo pero por lo que he podido ver vas a ver que es un modelo diferente el que están vendiendo en estas páginas porque porque este es un modelo que ha sido actualizado para que tenga un pic de arranque de 1200 amperes qué significa eso que el otro dispositivo que están viendo por ella de mil amperes y éste promete pues que puede ser más útil para camionetas para las guaguas que tienen unos motorcitos un poquito más grande pues aquí pues puede darte un mejor rendimiento pero que encontramos aquí mira esto tiene para aprender el carro obviamente tiene para llenar las gomas tiene una lucecita aquí pues para emergencia también tiene un inversor de 200 watts que podemos este conectarle pues cualquier cosa que sea de la casa que obviamente que esté dentro de la capacidad de los 200 watts y para cargar celulares y dispositivos pues tiene 4 y usb esto tiene que tener bien claro que aquí te dice 6.2 amperes y tú vas a decir ya la por esto es súper fácil no él tiene 6.2 amperes entre los 4 y usb así que sólo tienes que tener bien presente pero tiene una lucecita aquí bastante brillante vemos la vamos a ver de noche y la pantallita pues aquí te va a decir este cierta información cuando está el voltaje si es que estás utilizando el 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 enchufle hace o si estás utilizando el compresor pero mira esto es un ford fiesta del 2014 pues algunas veces tú ves en las páginas que te dicen wow compré esto y esto es un éxito pero algunas veces ni lo han probado pues nosotros vamos a probarlo aquí he desconectado la batería obviamente le tengo la batería desconectada que si ahora mismo trato de prenderlo pues no va a funcionar para que para que solamente utilice este dispositivo para aprender así que vamos a verificar vamos a aprender lo primero hemos prendido esto que está aquí es un seguro pues para que él decirte si los cables están listos cuando tú le das para acá pues ahí él te pega avisar de que ya está listo es pero si estuviera los cables mal conectado que tuvieras el positivo en el negativo y viceversa pues aquí pues te va a pegar a pitar y va y no te va a dejar que hagas eso porque tiene una protección este para que no lo pongas erróneamente pero vamos a verificar vamos a tratar de aprenderlo ahora mismo aquí me está marcando todo bien que tenemos este de estos vamos a vamos a ver dónde pusimos las llaves aquí tenemos las llaves vamos a darle ver sigue pitando allá te está diciendo que está aprendido aquí lo pusimos nos está marcando bien vamos a tratar de aprenderlo ahí prendió prendió bastante rápido pero no es que se sienta súper violento de que de que mira ahora mismo con esto tú puedes probar a ver si el alternador está funcionando porque ahora mismo pues ves el voltaje que tiene o sea que subió a 14.3 eso quiere decir que pues el alternador está funcionando porque le está mandándole carga como si fuera ahora mismo la batería de tu carro que estuviera prendida pero vamos a apagarlo vamos a probar otra cosa para guardarlo pues bien fácil desconectas el positivo desconectas el negativo y él ya tiene unas base citas en la parte de atrás este para ponerlo ahora vamos a utilizar el compresor esto me gustó porque ya él tiene un autostop digital de que si ahora mismo mira esto es bien fácil tú vas a ir aquí y abres la puerta y vas a buscar aquí cuánto que te dice cuántos este la presión que tiene que tener tu goma sabes por qué porque algunas veces tú vas a ver que aquí te va a aprender en los carros más modernos te prende un sensor de que que está este te está diciendo que hay una goma vacía pues que tú haces mira que me está diciendo que es 32 la presión verdad vamos a chequear aquí ahora y vamos a ir a las gomas y vamos a verificar cómo está la presión vamos a chequear lo primero con un dispositivo que yo tengo aquí que es para chequear la presión vamos a ir aquí y vamos a ponerlo aquí a ver aquí me está marcando que está en 25.5 así que vamos a verificar con esto mira la parte de atrás aquí es que tiene la manguita y pues la tiene para enrollarlo aquí mira tú lo enrollas aquí es bastante sencillo y también trae para llenar métodos para llenar bolas de balonceto o dispositivos así pero ahora vamos a ponerlo en él aquí me está diciendo allá me estaba diciendo que estaba en cuanto en 25.5 aquí me está diciendo que está en 26.3 pero vamos a darle 32 que fue lo que me dice aquello que que es 32 la presión de mi goma le damos aquí vamos a ver si para solo mira lo que te sale aquí va por 30.9 y es 32 hace un poquito de ruido pero el compresor se siente que que es bastante fuerte vamos a ver si está tardando un poquito en 31.9 ahí paró pero 32 entonces pues vamos a ver si lo podemos sacar rápido sin poder perder este presión vamos a medirlo ahora con este a ver cuánto está vamos a ver vamos a ver vamos a ver he buscado mucha información a ver cuánto es la capacidad de la capacidad de la capacidad de la batería que tiene pero no he podido sé que es de 12 voltios pero no he podido encontrar la capacidad que tiene de la batería pues con la capacidad podemos saber cuánto podemos tener prendido el dispositivo que queramos utilizar aquí así que vamos a verificarlo con un abaniquito o con algo light obviamente no puede pasar el de 200 watts de 200 watts de 200 watts aquí te está diciendo que llega hasta 120 la presión que eso quiere decir que puedes utilizarlo en un carro un agua bastante grande y 1200 amperes que obviamente pues necesitan los carros y los camiones un poquito más pesado mira qué lindo prende esto aquí vamos a aprenderle el usb mira cómo prende vamos a verificar a ver si carga bien eso vamos a conectarle aquí lo conectamos ahí ya está marcando que está cargando y vamos a ver este obviamente para que te diga aquí que es fast charge o algo así aquí me está diciendo carga por cable obviamente necesitas que el cable este no es un cable original pues aquí no puedo ahora mismo este pues secundar o negar de que esto pueda a cargar pues bastante rápido como los cargadores que traen estos teléfonos porque este cable es de estos económico que ya tú sabes de estos que uno compra para el carro que no tienen que ser los mejores pero funcionan pues ese es el cable que tengo aquí y la lucecita verá cada sector lo tiene independiente aquí prende los usb aquí aquí prendes la luz y aquí prendes el AC power ah mira eso no lo habíamos verificado cuando le das aquí hace ves aquí tú le pusiste AC y si le conectas algo aquí entonces pues él te va a marcar este aquí y pues esto siempre lo tienes que tener para arriba porque esto es lo que le da el seguro para este cargarla y estartear la batería vamos ahora vamos a probar vamos a probar el inversor que tiene de 200 watts y vamos a ver que podemos prender con esto mira porque tú veas un enchufla aquí no quiere decir que ahora pues tú le vas a conectar ahí el airfryer o le vas a conectar ahí un microondas porque primero que tiene que ser dentro de la capacidad de que tiene el inversor que es 200 watts pero si tú pones algo que consuma 200 watts tú sabes que el tiempo porque una cosa es que lo prenda otra cosa quiere decir cuánto tiempo puede estar prendido entiéndese que vamos aquí a tener un ejemplo para que puedas ver que tú puedes prender mira vamos a hacer unas pruebas con estos abaniquitos aquí y vamos a ver que consume mira lo primero que vamos a hacer vamos a conectar este enchufla aquí como conectar un enchufla de 100 120 voltios pero también tiene pues como el gran que puedes ponerle este los que sean que son de tres piquitos lo podemos poner aquí pero vamos a conectar esto aquí entonces prendemos aquí donde dice hace power ve que te dice en la pantalla hace y entonces vamos a aprender aquí el abanico y lo prendemos ponerlo para allá para que podamos escuchar ahí está aprendido con el tiempo que vaya a durar porque ahora mismo pues si lo está aprendiendo por el tiempo que vaya a durar va a depender ahora mismo si esto tú lo vas a utilizar en una emergencia que pasó este se fue la luz y no quieres prender la planta y solamente quieres prender un abanico pues esto me hubiera gustado que hubiera tenido este el consumo para que tú sepas pero como no tenemos la medida de la batería de la capacidad pues mira yo te voy a hacer un ejemplo de que vamos a pagar aquí el abanico y mira de esto esta batería que está aquí esto es una batería portátil que la venden en sans vamos a aprender la mera de esto es una chulería lo prendemos esto también tiene un inversor y vamos a ver cuánto consume este abanico esto es para que tengas una idea de qué es lo que consumen estas cosas y cuánto tiempo te puede durar ya lo conectamos verdad y aquí nos va a decir ahora vamos a prender los hay ahí lo prendí cuanto nos dice aquí 56 watts la 56 watts pero si le bajamos la velocidad si le bajamos la velocidad a low llega a los 40 watts esa es la la lo que el consumo pero mira de este abaniquito que esta abaniquito también lo vende costco que la verdad caso que esto es un abaniquito este abaniquito es un palo y mira tú sabes que éste te dije que consumía 56 watts de la vamos a conectar ahora el blanco que esté contrallado esto hecha bastante vamos a prenderlo y lo aprendí lo aprendimos en high y mira cuánto consume 26 watts estamos hablando de menos de la mitad que si con este abanico si tú conectas este abanico aquí y te iba a durar tres horas por poner tu número con este abanico te duraría seis horas el doble porque éste consume la mitad de lo que consume este en high de que eso también lo tienes que tener bien presente si lo vas a utilizar en una emergencia este estaba batería nosotros hicimos un vídeo y todo lo voy a dejar por aquí arriba para que sepa donde lo puedes conseguir igual son sus funciones pero pero ya sabes la diferencia de ésta está vale 100 dólares y éste vale este 150 por ahí pero la diferencia es que esto utiliza batería de litio y esto utiliza una batería de ácido plomo de estas baterías como si fuera de motora y esto utiliza baterías de litio en la diferencia de primera estancia que podemos descargar esta con mayor este mayor profundidad y no le hace tanto daño y ésta pues tenemos que estar cargando la mínimo de cada dos meses o ellos recomiendan en el librito cada mes de cada 30 días tú tienes que darle una carga porque porque estas baterías de ácido plomo este se descargan automáticamente y entonces pues se pueden dañar así que tienes que estar bien pendiente en eso